Y me da reticina BBE61431 es una camioneta Dodge Ram modelo 2011 color blanco Tiene daño en el parabrisas y todo Daño también en puerta y salpicadera al lado derecho La fascia está tallada del lado derecho Tiene la parrilla y su emblema Algunos rayones en el cofre Motor aparentemente completo Tiene su batería y caja de fusibles También la computadora Corrabrisas estrellado El toldo doblado Llantas están desgastadas Espejo completo El interior sucio También está mojado el asiento y la alfombra La camioneta es automática Solamente cuenta con un módulo de estereo sin la carátula Toldo interior roto El medallón roto El medallón roto La cabina también está doblada De la parte trasera De la parte trasera El costado derecho está tallado La caja bateada También está doblada La caja bateada también está doblada Tallada También la salpicadera El despejo completo El despejo completo El despejo completo El despejo completo